A ver si me acuerdo de todo, porque yo no me acuerdo de todo. Nos quedamos a punto de salir. La cera para mirar a nuestro chiquillo. Esto es nuestro vientre. Qué bonito. Estamos aquí. ¿Qué le pasa a esto? ¿Qué tal que es esto? La cuestión de aguantar un poco. Vale, habíamos llegado a este puzzle del tema de la luz. Tenemos que salir de aquí. Yo ya no me acuerdo. Hay que hacer algo por aquí. Lo chulo de jugar con teclado es que creo que no los podemos. Hacia el chiquillo. No, que la quise. Ya está, se ha tranquilizado. A ver el inventario, que está muy lajo el inventario. Creo que la M. Un poquito de aceite, ¿verdad? Tenemos un poquito de aceite. Y de hecho, lo vamos a rellenar. Vale, esto no hay que usarlo. Tenemos cerilla, la radio. Y recordatorio, que no sé qué te va a hacer. ¿Qué te va a hacer? Bueno, yo creo que este es el último puzzle. O rompecabezas. Que recuerde cómo era correr y agacharse. Así que era correr, agacharse. ¿Cómo se agacha uno? Eso, ¿qué? Eso, qué mierda, ¿verdad? y yo como activo la panamica ahora me analiza ah 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 i'm sorry i'm sorry little one happy tears i promise i thought i thought you might be a dream or that there was that something had gone wrong well it's normal to what's going on well 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 it was really good, right? now we're going to put it here we're going to put it i i don't like this what does it mean? caja extraterrestres están violadas desconocidas enfermedades ah sin la enfermedad de generación la niña nacerá con una enfermedad acabará con ella puedo ayudarla puedo salvarla puedo salvarla Venga, sálvala. ¿Cuántos euros? Está enferma, está enferma. Me acuerdo, tío. Como Alice. ¿Qué hago? Ayúdame. 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 Sí, sí, sí. Lo iba a hacer hasta el momento. Supongo yo que tengo que pulsar esto y montarlo aquí, ¿no? Pobrecita, que está enferma la niña. Le he dado la palanca, ¿eh? Le he dado, ¿no? Le he dado, ¿no? Sea lo que sea. Ya tengo que saltar, ¿verdad? Un poco salto. Ah. No puedo subir esto. No puedo subir esto. No puedo subir esto. Vale. Ah, damn it. Vale. ¿Vale? Miradillo casi, está la cosa complicada. Muy chumata la cosa. Por ahí, vamos para allá corriendo, hemos gastado mucho aceite en explorar todo por aquí. Espérate, antes vamos a investigar por aquí, supongo yo que estará bloqueado. No hay antorcha. No hay más antorchas dentro. Está bloqueado. Pues venga. No hay más antorcha. No hay más antorcha. No hay más antorcha. Tiene pinta de que esto va a ser una trampa, guapo. O sea que ya nuestra misión no ha acabado. ¿Puedo pasar? ¿Puedo pasar de aquí? ¿Puedo pasar de aquí? ¿Puedo pasar de aquí? ¿Puedo pasar de aquí? Vale, vida mía. Porcita, chiquilla. Se fue al cielo. bueno, se queda dramático todo, eh, ni una alegría, pero que chula, por supuesto. Bien calas, Nicola, ok, no, ok, está sin luz, esto no va a funcionar, vale, uh, se me va a acabar, vale, ya está, esa es la única antorcha que hay en toda la habitación, esta ya está, si hay otra, no, no voy a llegar, y como corro se apaga, a ver si tengo otra, a ver si hay más antorcha, aprovecho, ya no hay, ahí está, no llego, o sea, tenemos que curar nuestra hija antes de irnos aquí, así que, a ver, sí, qué chulada, eh, a ver, faro, ¿tenemos algo pasará? y aquí como sale un bicho... Ya me podían dar un poco de lujo, gratis. Ya es hora, la sujeto y le acaricio el cuello, no es consciente, le acaricia con el hocico, le agradezco su compañía, su control, su aliento, le corto la garganta rápidamente, se queja pero no lleva mucho tiempo, recojo la sangre en una cazuela de mar, ella nos salvará desde el viernes. ¿El qué? Campeote, una oveja. Es un recuerdo, creo. No pará de hablar sobre el panal que encontré. Fila, de carita seria con el eco afuera, dibuja mientras tanto en el suelo con un palo. Hermia, coge al niño, le abraza y me dirige una sonrisa cansada. Yo también estoy cansado, pero estoy agradecido por este día. ¿Por qué tengo terrores? No sé qué iluminación. Vale, a ver, por aquí, a ver si conseguimos unas pocas cerillas. Dime todos los extraterrestres, los de las cerillas, para que las querían. ¡Fafora! A ver, ¿se puede abrir? ¿Qué siento? ¿Aquí? ¿Este es el lugar? El Vita es vida, contra la enfermedad. No, es una redundancia. Crear Vita es sentarte, sanar. He aplicado y clarito. A ver qué hay por aquí, así, la ceritica. Un papiro ahí. No te preocupes, Amari, debe de haber una manera de conseguirlo. Si no, no lo haría. No te preocupes. Mira. Se acabó el bolseto. Pizarilla. Ni nada y nada. Esto qué? Vale. pero esto parece que no tiene energía esto parece tan muerto, necesita energía para resucitar no parece que funcione, se me ha pasado algo, claro vale, está claro que tendremos que traer aquí algún rayito de esta luz que es de energía porque esto no se puede manipular a otro de esos dispositivos de energía aquí hay ella que hay eso ah, funciona por allí no, por aquí por aquí pero parece que estilazo vale, pues tengo que dar la vuelta vale, vale, vale vale, vale vale, vale hago este registro hay una avería en el tercer raíl del transportador he desviado existencia a la fábrica 5 mientras se investiga como consecuencia la estación del portal Rakiosta informa de que se han acumulado existencias insalubres y solicita personal adicional con piedras de Ancari para controlar a los cosecheros he remitido el mensaje a la asignación para registrar así en su nombre eterno tercer raíl un fábrica 5 y tercer raíl bueno por aquí hay por aquí ahí ya por favor por favor mi cerrillita por favor la estación otra vez ¿qué pasa? ¿como esto que es? vale, pero no tiene energía R&B ¿se puede manipular? es el Dr. R&B es el Dr. R&B es el Dr. R&B se puede manipular no supongo yo que es un Dr. R&B El tercer rail se refiere a este, uno, dos, tres, o se refiere a la estrella, esto parece que funcionan, no sé, me he investigado un poco. ¿Qué es esto? Vale, no va a ser el tercer rail, me lo estoy indicando clarito, clarinito. El flujo de Vitae ha alcanzado el equilibrio en toda la red como consecuencia de los ajustes realizados en la fábrica 6, está coherente con los últimos cálculos e indica que necesitaremos tener más que suficiente flujo para mantener a la emperatriz y satisfacer las demandas del pueblo hasta que la nueva fábrica se conecte dentro de 100 ascensos, registrado así en su nombre eterno, pues muy rico y no entiendo la mierda, a ver si hay por aquí algo guay, bueno, va a registrar un poquito, o sea el juego ya me gusta sin enemigos, los enemigos yo creo que son estos, me gusta bastante el juego, está muy bien, ahora que no tenga... ahora que no tenga... tarilla... tarilla... joder macho hay un bicho por aquí hay alguien ahí, sigue vivo ah, puedo ver a correr no creo que pueda abrirlo no creo que pueda abrirlo las ráfagas breves de memoria son óptimas combinado con el nuevo elixir, ahora el ciclo de recuerdos llega a la aplicación completa en no menos de 57 idades ahora nuestro objetivo es reducir el ciclo de dolor, mejorar la percepción pública del proceso Temaku lo ha ordenado y así debe ser la gente está loca la gente está loca la chiquilla ah, amada me recuerdo cuando Alice era así vale cuando no sabíamos el futuro mi amor nos vamos a ir nos vamos a ir y aquí no tengo salida mucho más hay una luz las fuerzas han entrado claro que sí por aquí no veo yo nada más no sé 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 sujeto 1145 SV probando la extracción inicial apunta a la clase trabajadora con una extracción familiar consistente en una pareja y 12 descendientes en el momento de la captura rendimiento potencial elevado por punto con lo central la extracción adicional en el contacto temprano con la pareja y los años formativos de los descendientes además los típicos recuerdos sólidos están relacionados con el lugar de la captura y el vínculo paterno no sé 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 nuestro problema de suministro está resuelto no sé es y no sé no sé no sé es no sé Muy rica a mí. Y ya, por favor. No te recuerdo. Es la primera vez que lo he visto en una semana ya como si diez años me hubieran curvado la columna y debilitado la carne y el color de la mejilla. Tiene el ojo enrojecido, no se encontrarán con lo mío. El miedo me ha abrido el corazón y empiezo a trucarlo. Hijo, ahora ella está con las chicas. Chungo. Todo va muy chungo. No me gusta. Todo muy oscuro. Eh, ahí. Vamos a patear. Bueno, por lo menos aquí no estamos acojonados. Mira un cachado de luz. Veamos. 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 No, 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 no. Tiene cabezerilla o algo parecido, ¿no? O aceite. Ay, cerilla, cerilla romana, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? No puedo ver, cerilla romana. Bueno, que tampoco quería decir que tú seas romana. Bueno, la misma cosa. Cerilla ahí dentro. Tampoco cerilla ahí. Bueno, pues ya podremos... Ahí el cacharro contra el... Me voy con miserilla. Venga, cójalo. A ver. Esto es una fuente de energía. ¡Ostia! Hostia, que viene para acá. No se va de ahí, ¿no? Sí, ahí ahora como le hechizago yo de aquí. No, ¿no? Están leesinando. ¿Se ha ido? ¡Vamos! No, 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 no. Como por ahí dando vuelta, que tampoco he visto el bicho como hay. Y me tengo que llevar lo de la luz. No, 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 no. No entiendo muy bien la mecánica, porque simplemente con quemagache parece que evito y no se pueda tomar dicho nada. No sé, nos vamos por las esquinas, vamos con pleno manos aquí. Bueno, a ver por la puto silla, mi cabrón. Hostia, aceite. Está ahí, está ahí. Ahí, ahí, ahí. Está por ahí, está por ahí, amor. Lo que yo no sé si me va a buscar, es por aquí. Vamos a descansar un momentito. Me sale garpado, coño. Se me ha bendizado. Come on, me sale garpado. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Pero el bicho no estaba, no! ¡No va a caer nada aquí, no está aquí la ventana! ¡Aúl, qué chico, está fiel! ¡Suscríbete! 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 Ahora esto le da energía aquí Ahora eso está funcionando Ahí, esto va a caer Eso está activo y si yo quito esto, a ver ¿Cómo? Ah, vale Voy a gastar cerillas aquí Si yo quito esto, se desactiva Se queda activado Se queda activado, ¿no? Yo lo del monstruo este que nos persigue No llego a entender porque me pilla y no pasa nada A ver, ¿dónde está la silla? No entiendo nada Juro que muchas cosas las hago por inercia Pero no sé yo No sé exactamente ni lo que estoy haciendo Esto le da energía a... Un momento, la silla ya funciona, ¿no? No, no funciona Tiene que estar iluminado esto Ok Ya voy comprendiendo un poco el rotacabezas Pero... Almántate Moza Que ruida, moza Ahora es que necesito, aquí necesito algún cocharrote No sé si es bonzardo No sé si ruida o algo Si me hagan A ver, estoy muy cerca, pero no he llegado a dónde está Oh, Dios Incluso si no me escuchas, no sé cómo te saldrá ¿Qué hago para hacer? Tengo que colocar aquí algo Vale Vale, coja más Bueno, voy a dar al botón a ver qué pasa No va a pasar nada Vale, si voy aquí, no pasa nada No Vale, a ver dónde puedo poner el agua A ver aquí Es esta Y el del agua Bueno Son capsulitas Una pila del agua No sé, pero no sé dónde poner No veo A ver si vas a ir aquí O dándole aquí Ah, ahí está Estaba escondido Y me falta el del agua ¿Dónde está el del agua? ¿Dónde está el del agua? Es de que a lo mejor esto va por orden No A ver, aquí hay algo No puedes ayudar Serás mentirosa No puedes ayudar, pero Acuesto a tu hijo por delante Cosa que yo veo bien Como leche puedo colocar A ver, vamos a mirar los esquemas Lo del fuego es lo que yo no A ver, qué hay ahí arriba Eso Bueno, eso está colocado Y este es el esquema Y este es el esquema Que no entiendo A ver, esto Tendría que ser el rojo A ver, hay otro esquema A ver, hay otro esquema Por ahí El del agua sería el rojo Para hacer Ah, la cabeza Vale, esto es como el orden Lo que no he conseguido Es activar a lo mejor Algo Espérate A lo mejor hay que colocar Esto por aquí Necesito encontrar Esto Va, vale El panel ese Hay que buscarlo El panel Vale Que esto no es ¿No? Eso no es Un panel Una especie de panel Vale Eso Vale, pues ahí no está Ahí está ¿No? Para hacer eso Ah, no Que ultra Que tiene un símbolo Vale Vale Pues colocamos Este Es más Dos rodillas Estás por aquí Vale, vale Una chorra Una chorra A ver Esto Sería una chorra Importante Vale Vale Pues me parece A mí que esto Hay que colocarlo Yo no sé Que tenemos que colocar Los instrumentos De tortura Vamos a la base Espérate Y esto que es Arriba o abajo Da igual A ver Vamos a ponerlo aquí De verdad Este juego Muy chungo Ya no es cuestión De ser adulto No adulto Pero Espérate un momento Voy a mirarlo Aquí Vale Esto es para Para la parte Muy chungo Todo Muy Muy Espérate Esto me parece Que no va aquí Esto va aquí Y esto ¿Dónde va esto? Arriba también Por arriba Pues sí que va En contra de Partido Yo creo que De igual Donde lo coloque ¿Por qué va a estar Tampasio? Ah vale Me falta Ese Ahora sí Se está Vale Ahora colocamos El cacharrito De fuego El monstruo Somos nosotros Es el del agua El del agua Hay que colocar Colocamos el del agua Pues si no tengo el del agua Este es el del agua ¿Será este? Espérate 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 Vale Todavía me falta Este panel Que no lo he encontrado ¿Dónde estará el panel? Ahí sí Y aquí hay otro panel El del agua Mira El del agua Bueno Quitamos este Cogemos el del agua ¿Para qué? ¿Furula esto o qué? Quiero que Le salta el panecillo Escucha Una Fighting ¿Qué? So ¿Qué? O Oh Oh Así ¿Qué? Oh 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 ¿Qué es lo que está pasando? no, casi hemos rellenado todo un poquito más pobrecillo, pero bueno mamá, es nuestra hija bueno, el del agua lo hemos hecho ya, bueno, eso lo dices tú, no lo sientas ya, ya está, creo que es suficiente vale, venga, vamos a ponernos es que es un mundo de verdad, el tono es muy dramático y muy triste se le pone el marido, luego tiene que matar a otra persona para que la hija viva no estoy muy segura de que la hija viva pues ya te lo come, las compras ya te lo come no, 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 no Ya está, ha funcionado. Ya se lleva el cacharro. Bueno, yo creo que la han engañado. No sé si ha funcionado pequeño. Pero está bien, pero que está suelte y se ve, vamos a ver, vamos a ver, capaz. Yo vine a ver el cacharro, bueno. Un momento, esto funcionaba. Ah, está claro que es por ahí, no el portal de Grayskull. Venga, vámonos. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que abrir esto de ver con sitio. ¿Cómo le eche dentro por aquí? Además hay un puente o algo, una escalerilla. Ah, que hay un central. Me he quedado en mi peón enemigo, la esquina. Vale, aquí hay que darle. Yo pensaba que... Venga, venga. Venga, Mari. Vamos a ver si esto me lleva a conocer. Chulo, eh. Estoy todo el rato repitiendo esa palabra, pero es lo que me tramite el juego. Es... Qué dramático todo. Bueno, vamos a avanzar la historia, que es lo importante. A ver si llegamos al final y salvamos... Yo quisiera que salvamos. A mí me da que ella está como muerta, bueno. Y luego lo de los compañeros. Y luego lo de los compañeros. Oh, no, Mari. ¿Qué más podríamos haber hecho? ¿Qué más podría haber hecho? ¿Qué más podría haber hecho? Salim, o Hank, o... Any of us. This place. This horrible fucking place. He's making me two of them. Horrible. Este es un poco de verdad. Obviamente lo que dice ella, por supuesto. El ser funcionado vale la pena por ti pequeña. Él es lo único que tengo. Ya estoy de acuerdo contigo, Tasi. Que vuelan los que tengo. Y ya está. No. Este ha pasado el inspiration de esta. Y ya está. Segursos. Ya está. Decidimos. Drico. Y ya está. Existe. Ni. No. Oh, no. It's all right, little one, a rift way out of his words, see? We can use the bracelet to get through here. Come on, open up. How do I get the doors open on this thing? No. Stop, goddamn you, stop! Take us back! Shit! Oh, I got to go. Wow. My bracelet. The rift can't be far. Every one of these is a living person. Oh, god, no. No. I swear we have no goddamn luck. Oh, god. 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 bueno no pasa nada con mi mano ya paramos que pase creo que yo se a donde le eche lo que iba esperen ya te llamamos yo supongo que hay adelante y ya está vamos por la izquierda vamos por la izquierda ya no vamos a matar y le eche en cuanto hay que darle ¿Está por aquí cerca? la resistió y no me está viendo creo que hay que mirar abajo, como miras hacia arriba a ver, ahí está ahí, ahí está ahí no, 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 no no, 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 no no te preocupes Amari a ver si pasamos a esta fase que tampoco el sistema de combate parece que lo que hace es todo al pasar la historia está bien, ¿no? lo he metido para darle un poquito más de intensidad un poco, si te pillan, no pasa nada pero que es intenso el juego, muy dramático sacamos ahí está aquí dentro no pueden alcanzar o sea, está por allí fuera así que me parece que me ha puesto a tierra este juego es largo pensaba que iba a ser algo más corto mucho, baja más distancia para allá tuviera un farao, hostia, hemos perdido el farao ¿qué? oh, me gustaría que tuviera otra lanterna bueno, podemos hacer esto podemos hacer a ver, yo creo que me tengo que guiar a ver, pobreza por allí por allí, ¿no? por aquí vale al resplandor que hay en los más altos de la construcción a ver, al resplandor es que está ahí arriba, amigas, me voy a seguir yo pensando en recharlo como le eché allí está iluminado en azul, supongo yo acá tenemos que llegar hasta allí hacia el azul vale intentamos evitar la zona sin protección porque por ahora parece que a ver, ¿cómo podemos pasar este también? yo sé, la montaña de tierra i'm sorry, whoever you were Y supongo que es el tercero. ¡Vamos allá! ¡No mire, tí suerte! ¿Puedo pasar por aquí? Sí, ¿y yo puedo pasar por aquí? Si te acordamos, vale la pena, sin dudar, sin dudar, sin dudar, vale, pues salgamos de aquí, te voy a sacar... No hay vuelta... ¿Ahora qué? A la derecha... Fue despocito... vamos a ver si te pillas tampoco ahora me sabrá no me voy a contar aquí es bien igual salta se va 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 parece que no pasa nada vale, no nos sacará por ahí no hay de dolor, pero puedo pasar por aquí pero vamos a curarnos aquí que hay un poquitín de luz todo irá bien pequeño, llegaremos hasta el médico y luego iremos a casa pues sí, porque joder qué tensión terminamos con subir si podemos salir para adelante pero nos tendríamos que subir aquí 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 Si algún compañero extraño o explorador de las líneas encuentra esto, que coja el vial, sembrará la carne roja en la Vitae y la extenderá a través del sistema. Termine mi trabajo, acaba con el sufrimiento de la Vitae. Y ya está, ¿por qué? O sea, recuerdo, el vial, lo he cogido, el vial, el hombre, el hombre extraño, el vial está aquí, el vial, ¿no? Vamos a ver el vial, con inyector, un sistema de inyección diseñado para tomar cápsulas de fluido, ah, perdón. No, 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 perdón. ¿Qué ha roto? Muy bien, tendremos que hacer lo que sea. Mira más, aceite, el aceite no me resulta muy útil sin el farol, no hay caja. No, caballito, hacia arriba. Tiene los tócticos, no se han entrado mal los pimientos. Sabros. Vale, ¿qué hago? ¿Eso quiere el inyector? Bueno. Ah, aquí. Se ilumina. Se ilumina aquí. Perdón. Lo he llenado de algún líquido rojo, entonces, cápsula, conjunto, no, bueno. Ah, vale. Sí. Sí. A ver qué pasa con esto. Y ahora, ¿cuándo tenemos que...? Bueno, porque esto es más contaminado. Lo he llenado. No, 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 no. Por aquí no he salido ya, por aquí no he salido ni podemos subir, nada, tenemos que volver por donde hemos venido. Vamos a quitarle un poco de miedo, ¿por aquí se puede andar? Vamos a quitarle un poco de miedo. Tengo que ir por aquí. No, no, no. Vamos a quitarle un poco de miedo. Tiene que echar nada. Ah, por abajo, vale. Ya estaba agachado como... Ya no veo nada. La mitad, la mitad del juego. Me lo he pasado a la oscura y no sé ni donde he ido. Mi gatita, mi gatita bonita. Mi gatita, mi gatita, mi gatita. No, escóndete. Estamos encima. Quedadadadadadadadadadadadada. No estaba en la tunnels, es la brecha. Eso no lo subiera hasta ella. Para derrière los pordeaux. Es que vinieron aquí. Vente, niña. Vente, vente, vente. ¿Qué pasa? aquí el bruto es calmar a la chiquilla y que no te pillen porque lo que hace es que vaya a bajar la chiquilla ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Mira, mía! Me pinta un poco así, exactamente ¡Bichi! Yo me voy a guiar por la granza Me voy a pasar por aquí Está ahí justo encima Vale, se va para allá Creo que voy a ir por aquí, yo creo que no voy a salir por la colombia, si no llegué a la luz Ahora una escalera, guarda Porque hay una escalera, guarda Ya estábamos a recuperarme aquí un poquito Ya estábamos a recuperarme aquí un poquito Ahora, vamos a subir una insulina Vamos a subir la insulina No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. Lo veo bien, lo veo bien, que no se insista en la mecánica de... De ese giro. No, 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 no. No puedo. Hank. No puedo. Perdí a Alice. No voy a renunciar a ti. Vamos a ver las vegas. El hombre postrado ante la mujer. Tienes tensión que grabas como termina la historia. Está bastante bien el juego. Tienes que estar de ánimo muy bien para disfrutarlo. Porque es que esto no... ...de la mujer. ¡Vamos! ¡Amarie! esto es lo que quería, ¿verdad? he traído al bebé, ahora salgo Cámbianla, levanta y toma el dirigente. Ella no tenía derecho a tomar la decisión para pagar las armas. Está seguro, pero de puta que la he hecho. Tienes que escucharme, estoy intentando. ¡Para! ¡Para! Se me ha cargado, ¿no? A este le ha dado un palizón, que no vea. Ha llegado un poco tarde a Reinet. No tengas miedo, Tarsitria, no. No tengo intención de acertar. Ni tampoco tu hijo. No da otra suerte, no. Puedo llevarla a casa ahora mismo. ¿Va a morir? No recuerda. La niña nacerá con una enfermedad. Acabará conmigo. Aquí conmigo podrá vivir. Aquí hay esperanza. No, pensaba, pensaba que la había curado. En aquel horrible lugar. En aquel horrible lugar. No enseñanza. Un alimento temporal como le ocurría a su hermana. La enfermedad debe ser arraigada, lo siento. La Vita puede detener este deterioro durante un tiempo. No hay cura. Siempre la necesitará. Sígueme, te llevaré hasta ahí. Guau, pero es que de verdad, ¿eh? Vamos para acá. Su cara, tío. Para ahí, ¿qué tal? Vía a la niña dentro de ti. Solo era una semilla, pero no podía dejarla morir. Sí, pero a las otras nuevas personas, o al pueblo entero, no, ¿no? A esos que se mueran, que se jodan. Otras que he estado hasta a mí para salvarla. Vaya tela. Hostia, al final no me está gustando la mierda. El discursito súper chungo. Le dije que la Vita le daría la vida, pero que debía quedarse aquí. Y que se mueran todos los del pueblo, los del fuerte, y tu amita, y tu marido. Que le den por culo. Y ese que han matado también. No tenía otra opción que convertirte en algo que pudiera controlar. Joder macho, es muy vaya tela. Yo la cuidaría. Podría ser la madre que estaba vestida a salir. Oye, esta tía es muy mala, ¿eh? Y Tassi, bueno, sea humana y punto. Es normal, venga. Te he dado, ¿eh? Mira, Tassi te ha convertido en un recolector. Pronto tu mente no será más que hambre. No puedes hacer nada más por ella. Pero yo sí, tienes que dejarme que sea su madre. Mucho que chungo es este juego. Aquí. 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 Aquí, mi alma. Aquí. Estoy aquí. Aquí, mi vida. Uy, que chungo. Ayer sabe que iba a acabar así, pero... Shhh. I've got you. Mamá. Espero que hayan muerto todas por estar. Consuélala. Dale de comer. Despídete. No tengas mucho tiempo. A ver. 30 o 40 personas no puede ser... Cuando termines, déjala y ven a mí. Haré que te sea más fácil olvidar. A ver si pasa algo. Y esta se queda con la chiquilla, por lo mal. Sí, dale leche. ¿En serio? La va a dar leche de monstruito. Dios. Míranos. ¿En serio la va a dar leche de monstruito? ¿Cómo llegamos a esto? Si intentamos ir a casa, podrán encontrar una forma de mantenerlo. Pasarlo. O pasar otra vez como con Alice. Pero que era un monstruo. Pero que era un monstruo. Que le está a la leche de pasar. Se ha caducado. Y todas esas cosas. Se muere. Pero dejarte que con ella y todas esas cosas que tienen que hacer para mantenerla viva. Ya podamos hacer. ¿Qué tenemos que hacer? No, no, no. 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 Deja de darle leche asquerosa de esas. No va a tener como pelo ahí, ven ahí, que asco. No sé, lo siento. Si anda, tápate. Tápate, vaya tela. Ahora es que le eché esto es lo que veis, Amari. Si te dejo ahora puede que no vuelva a verte nunca. He elegido, si no me encuentro, quería dejarla para explorar la zona, pero he elegido, no, 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 yo quiero a la niña. Qué leche, la han matado ahí a así un telemadre por la chiquita, me la quedo. Si nos morimos, nos morimos, qué leche. Espérate, espérate, no puedo recuperarla. No puedo cogerla. Espérate, que no, que no, que no. ¿Y si la cojo? No, quería dar una vuelta por aquí, pero es que no hay... No la puedo coger. Bueno, pues nada, he cogido creo un final así por la buena. Yo pensaba que me van a dar un tiempo para pensármelo. Gracias, Tassi, yo la protege, yo la cambio. Pues yo me lo hubiese llevado. Ah, vaya, le he dado el hecho a la boca. Lamento que te haya sido tu camino. No puedo, no puedo hacer algo, no puedo hacer nada, estoy girándome. Ya me he transformado. Ostras, pues yo no quería esto. Yo quería irme con la chiquita, liarla. No, me convertiría en un monstruo por ahí, pegando tetazas con leche. Ya está, si termina el juego, una pantalla en negro, se va a olvidar todo el bebé. Por favor, aquí hay otro día. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ahora esto está chulo Pero acá me da mucha pena todo Me da mucha tristeza todo Se han muerto todo por nada Y ahora esto se ha convertido en monstruito Y tenemos que rescatar a la chiquilla Para, no sé, llevarla a donde Ah, que termina así No joda Pero yo he elegido mal Ostras Ostras, si acaba esto Tendrá dos finales Lo voy a separar porque no tiene sentido A una aventura y punto Una aventurilla Ahora que hay cosillas y hay cosas Que yo no la he pillado Venga, vámonos De aquí, no la piensas dejar aquí Vámonos Y ahora, ¿qué te voy a hacer? Y si me niego Y tú y yo salimos de aquí Y vemos cómo nos la apañamos Y qué interés tiene Por favor, Tassi ¿Cómo podrás protegerla fuera de... Fuera en el mundo? No entiendo el rollo La enfermedad arrastra con ella Dale como pasas con tu otra hija Muy bien Vamos Fíjate Y yo estoy intentando Ay 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 Venga, venga, venga No, 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 no Fuera, chup No puedas quedartela Venga, vamos Vale, y ahora es donde corra hay equipos para tranquilizar venga por aquí las señales estaban delante el único sitio que me puede matar es aquí no funciona tengo que meter el chiringbol tengo una calma quédate ya coño hombre perdón derecha ostia está ahí no está claro que tenemos que salir por ahí pero hay que darle el puñeto venga corre corre por donde ha hecho ya no sé por donde otra vez otra vez yo creo que tenemos que ir a las puertas otra vez otra vez otra vez otra vez esta es la otra vez la otra vez mira cállate ya no no me abandones como acabamos guay pero por lo menos que acabé está guay El padre va quitado, venga, levantate. Se ha ido, se ha ido. ¿La amparé? Se vengo, Amari. Estamos en casa. Vale, creo que has muerto ya, ¿no? Ya está fría, yo te cuidaré. Mi vida. Mamá está aquí. Ya está, y ahí acaba, ahí acaba, ¿no? Bueno, por lo menos un final, un melo dramático. Ella está enferma, la niña está enferma, y ella está a punto de convertirse en una... Come hombres, ¿no? Come personas, ¿no? Necesita carne. Joder, muy mal rollo todo el juego, ¿eh? Yo no sé cómo... La original de esa, coño. Está poniendo un mal cuerpo. Venga, vamos a coger... Las baterías Tudor. Tío, ¿los Tudor existen todavía? Yo creo que no. Tudor... Aquí ya la compraron, me parece, o... Yo antes todas las pilas que compraba eran Tudor. La francesa Tudor. Bueno. 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 No, dale, se dé cuenta. Irene Montero. Ten cuidado, que Irene Montero te queda quitar al niño. Va a hacer no sé qué guardería. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Antes de que Irene Montero... Nos ataque. Sí. Vámonos. Esto recuerda que Irene Montero quiere hacer esta cosa guarrada. No va. Venga, 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 a la izquierda. Tenemos que ir a la izquierda, ¿eh? No lo había conseguido de... Tasi antas que el otro final. Venga, 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 que no nos pille, coño. Ahí, venga, 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 ya lo hemos conseguido. Venga, vamos a calmar a chiquillo. Cállate. Que te coge Irene Montero y te jode. Corre, corre, corre. Esto que es, son penes. Ten cuidado. Los penes son enemigos de las mujeres. Eh, cago la mano. Ahí, ¿no? Me da igual, venga, vamos. Corre, corre, que me da igual. Me da igual. Si nos pille, que nos pille. Ahí, venga, al tercer final. Uy, me he equivocado. Estoy nervioso pensando en Irene Montero. Vamos, vale, caña. A ver qué va a pasar aquí, esto que es. Es que tengo que hacer. Ah, que tengo que pinchar aquí el rollo, ¿no? Espérate, ahora mismo te mato. Hostia, no, 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 me he equivocado. Esto, aquí. Pero yo puedo... Este es el tercer final. El tercer final. Venga, está muerta, reina de la guapa. Pero ahí tiene unos cuantos... Yo no, yo esto no lo he hecho tanto. Ah, toma viento, reina de los huevos. Este final me gusta más. A ver. Este final mola más, eh. Ya la cogemos esto y nos piramos. Muere, perra. Funciona, podemos acabar con esto. No creo que sobrevivamos. Como que no, vámonos. 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 Vamos a sobrevivir, ¿por qué? Que si sabrá de mí más esto. Pensa muerto. No, me está cambiando. Vamos. Pero que es un segundo. No he conseguido. Tienen que enfrentar los tres paneles. Ah, hostia, los tres paneles. Pero es que yo no sé cómo llegan los otros paneles. Vale. Entonces, ¿cuántos me faltan? Me faltan... Me faltan dos. Vale, pues me lo he quedado aquí. La niña os ha muerto... Vea, vea, vea. Vea. Vea, te sale. Era sur, este y oeste. Pero si... Solo he llegado a ese... A los otros no he llegado. Corre, corre, corre. Ahí parece que hay otro, ¿no? fíjate, no me vayas a por ellos yo en este no estaba, ah que se, ah vale, que me dejan entrar no, yo aquí ya he entrado vale, pues menos mal que me lo has dicho, porque digo, a lo mejor que tenemos que infectarlo vale, pues nos falta uno no se se calla vale, nos hemos liado parda, vamos pues allá, supongo yo que podré llegar desde aquí ah, Jay lo ha encendido, pero que loca es la entrada está acá la salida este ya lo he hecho, vale, que es lo que te digo, no, no se donde está el tercero en la pantalla se ve este ya lo he hecho, no? este ya lo he hecho este ya lo he hecho me falta es que claro, antes no podía hacer nada y ahora sí creo ya, vea como le eché llego aquí, a ver si ya lo he hecho ya lo he hecho vale, ahora el camino sí está abierto muy bien también es más tonta la diosa esta, la diosa es la diosa más tonta del mundo la Irene Montejo está súper absurda si sabe que hay atrás, ¿por qué me importa que hay atrás? tampoco no, venga, vamos para allá estoy haciendo ya charra porque estoy un poco cansado estoy saturado de tanto chiquillo venga, ya está muerta, vamos a ver secuencia del tercer final y digo yo no, no lo he hecho no lo he hecho vale, ya está muerta yo voy a coger esto de dos maneras por si podemos usar el portal ¿por qué solo quería salvarla? pero ¿y por qué quería salvarla? matando a mil personas venga oye, hostia lo siento mucho mi vida que vengativa eso las mujeres ahora si la quiere vengarse hasta nubico, que anda a matar un montón de amigos Vamos a intentar llegar a la puerta Aunque ahora no hay energía Claro Tenía la de la puerta Y ahí se acaba Yo sabía que a los tres finales Iban a ser El mejor es el de París Pero el de París también es peor todavía Yo me imagino un final peor todavía Mientras se convierte en monstruo Y se come a la hija Eso es lo que yo me imagino Ah, este avión ¿Dónde están? ¿Está caída? ¿Y esto qué significa? Esta imagen simplemente que hemos liberado ese mundo ¿Pero liberado de qué? No hemos cargado a todas las pilas Pues vale Bueno, el mejor final es de París Escapamos de París Y bueno, por lo menos ella muere con la niña Solatara Ahora la historia no es redonda precisamente Y hay mucho No sé, yo veo A ver, lo del paso del tiempo No lo llego yo a entender No lo llego yo a saber